en honor al tiempo me encantaría que empecemos ahora y bueno tenemos a dos amigos nuestros que ya desde mucho tiempo están colaborando con nosotros si recuerdan ustedes ellos fueron speakers de animate 2017 donde pato visitó a paraguay para hablarnos un poco acerca de sus logros con pangrobo estudios y gabriel se había conectado de forma remota y por eso ya hace unos tiempos que venimos colaborando con ellos y por eso nos da un gran placer el poder tenerles a ellos ahora en lo que es el final de la producción de los cortos animados yaguata 2020 para hablarnos específicamente acerca de una vez que tenemos el cortometraje terminado qué hacemos cómo podemos hacer para no solamente hacer que el corto le llegue a la mayor cantidad de gente posible sino también desde el punto de vista de la visión del corto en sí qué es lo que queremos transmitir entonces sin más preámbulos pato gabriel muchísimas gracias por estar con nosotros deseo la palabra vale guille muchas gracias por la presentación y por la invitación roco y a todas y a todos un saludo acá desde concepción chile yo estoy en santiago así que también hay un saludo desde santiago y vale muchas gracias por la invitación creo que son súper buenas estas instancias donde podemos colaborar es súper importante que colaboremos también dentro de latinoamérica que nos apoyemos y también podamos como compartir conocimiento oigan bueno hoy día nosotros teníamos preparado una una pequeña charla que como como bien decía guillermo lo objetivo es contarle un poco como qué es lo que hacemos después con un después de que ya tenemos un corto pero queríamos partir un poquito dándole un contexto de pan road de nuestra productora en el fondo cuáles son las cosas que nosotros consideramos que son clave para poder llegar a ese momento en que ya tienes tu proyecto y cómo lo y qué se hace después con tu proyecto cierto cómo lo distribuye cómo lo presenta a festivales si es que una serie por ejemplo en el caso de la mayoría de nuestros proyectos como la lleva a ferias de de contenido entonces nos gustaría partir por ahí por comentarle un poquito contarles dándoles contexto de nuestra productora lo que nosotros hacemos como principalmente que en realidad cortos tenemos sólo uno que es el de historia de un oso y lo que más hacemos son serios entonces vamos a partir por ahí tengo una presentación aquí preparada que les estoy compartiendo y la ven se ve genial y y nada contarles un poquito la historia de pan road como como pueden ver aquí en estos dibujillos bueno el primero es gabriel después está la antonia la mari que son nuestras socias y ahí al final estoy 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 yo que hoy día estoy sin gorro y nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y mucho antes de de formar la productora la antonia y la mari son primas así que se conocen desde que son bebés y y siempre fueron muy buenas primas eran primas amigas entonces tienen la misma edad y tienen intereses muy similares antonia es artista maria es diseñadora y y bueno y y y y no y gabriel y yo no nos conocíamos pero gabriel era novio de antonia y yo era pololo como le decimos en chile pololo le decimos en chile y y yo era novio de mari y y nos y nos juntábamos siempre los cuatro conversábamos gabriel también es artista y y antonia y gabriel hacen hacían ya hacían animación en en películas y en y en comerciales mari trabaja en una revista y yo trabajaba en una postproductora donde se hacían muchas películas de ficción y documental pero casi nada casi nada de animación y yo trabajaba de 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 editor estamos hablando hace muchos años atrás eso sí como 2006 para que se hagan una idea de hace cuánto estamos trabajando sí muchos años atrás y y siempre que nos juntábamos conversamos como sobre nuestros intereses y sobre las ganas de poder hacer proyectos animados y fue así como como nació pan robot de conversaciones entre los cuatro donde donde entre todas esas ideas nació la idea de crear una productora y por qué y por qué nació esa idea de 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 ahí está el logo pan robot y en el fondo esa idea nació porque nosotros veíamos que en la televisión en chile no habían contenidos preescolares el preescolar es el contenido específico para niños entre entre cero a seis años e incluso ahí hay diferencias entre contenido preescolar para niños entre dos y cuatro años y contenido preescolar para niños entre cuatro y seis que le llaman upper upper preschool entonces esos contenidos tan específicos en la televisión chilena y y puede que en la televisión paraguaya pase lo mismo no 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 existen en televisión abierta y muchas veces se toman contenidos como familiares como aptos para que los vean los niños pero esos contenidos no les no les transmiten los contenidos y los conocimientos que que ellos podrían adquirir a través de la televisión finalmente nosotros 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 a nuestros propios hijos no les ponemos tanta televisión pero pero cuando lo hacemos nos gusta que vean contenidos que además de entretenerlos les les puedan entregar algo entonces fue así como con esa base empezamos a ver cómo podíamos hacer que la televisión fuera una herramienta de entretención pero también de educación que es un término que que se ocupa mucho internacionalmente como edutainment y y partimos con esa base con ganas de poder aportar y resolver este problema que había en nuestra televisión abierta donde no había contenidos preescolares y fue así que como creamos nuestro primer proyecto que se llama flipos que es una historia de cuatro amigos que viajan a diferentes planetas aprendiendo conceptos básicos de la del del currículum parvulario arriba abajo adentro afuera cerca lejos rápido lento entonces fue un súper primer desafío para nosotros que nunca habíamos hecho nada y estuvimos si no me equivoco un año y medio trabajando en 13 capítulos de 13 minutos y que en verdad teníamos mucho miedo cuando 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 partimos porque porque de verdad era era un tremendo desafío pero cuando lo logramos terminar y vimos que específicamente con las mediciones de rating todos esos niños que no podían acceder a contenidos de entretención y educación a través de canales de cable como disney discovery cartoon network bueno cartoon network quizás no es tan educativo pero si es entretenido todos esos niños que no podían acceder a sus canales de cable estaban viendo nuestro programa y en el rating salía identificado que que nuestro programa marcaba casi 10 puntos de rating que que es una audiencia muy grande en en el horario en que nos transmitían entonces eso nos motivó a seguir buscando proyectos y y mensajes que que fueran relevantes para esa para ese grupo de niños y niñas al que nosotros queríamos llegar y fue así como llegamos a nuestro a nuestro segundo proyecto preescolar que son las aventuras de mailín y perlita que son como estos dientes que en el fondo estimulan a que haya hábitos de higiene bucal y una un estilo de vida saludable son exploradores que van por el mundo viviendo diferentes aventuras y era una forma de incentivar a los niños como les decía antes que los proyectos sean entretenidos pero que les vayan dejando siempre un un mensaje que que vaya mejorando su calidad de vida entonces fue también una una gran experiencia para nosotros y y desde esa base desde esa motivación se fueron dando después otras cosas como como por ejemplo que que estas dos series que habíamos hecho con mucho esfuerzo y con mucho cariño fueron las primeras series de televisión chilenas que llegaron a netflix cuando se lanzó en latinoamérica por ahí por el por el 2013 entonces fue muy emocionante para nosotros porque pudimos ver que que habíamos logrado llegar a una calidad con nuestro trabajo que que nos permitía estar en una plataforma que se está distribuyendo ya no solamente en chile sino que a nivel latinoamericano entonces estos dos estos dos primeros proyectos de alguna manera yo creo que igual es importante como recalcar que nos sirvieron también como base para darnos cuenta que era lo que queríamos hacer como estudio cierto como como nos identificábamos entonces el el hecho de de lograr darse cuenta que el mensaje que el aporte que lo que tú estás y como comunicándole a ese niño de verdad podía llegar a tener como una influencia en su vida digamos de manera positiva aunque fuera como algo pequeño sentíamos que era como parte del de lo que es como el potencial de la animación y de la comunicación audiovisual en general que puede llegar a las personas puede llegar con un mensaje y ese mensaje puede hacer una diferencia puede ser en el fondo tú puedes como aportar a la vida de esa persona y cuando y sobre todo en el caso acá de lo de lo que nos enfocamos nosotros que son los niños yo creo que eso fue lo que nos motivó en un principio como a seguir adelante y a darnos cuenta que lo que estábamos haciendo era relevante que ese ese mensaje ya sea enseñar conceptos básicos espaciales o en en el caso de molina y perlita como poder enseñar compartir la importancia de una vida sana de comer bien de lavarse los dientes etcétera creo que eso fue en el fondo lo que nos definió como estudio que lo que nosotros queríamos hacer era entregar mensajes positivos como entregar mensajes que marcaran una diferencia obviamente teniendo siempre súper claro sin querer ser como utópico nosotros no vamos a cambiar el mundo a través de la animación pero podemos aportar un pequeño granito de arena cierto y eso y eso es lo que queríamos hacer con esta serie eso fue lo que quisimos hacer también con el cortometraje que salió entre medio de esta serie de molina y perlita entonces una vez que que terminamos como molina y perlita hicimos estuvimos haciendo el corto que queremos llegar hasta al corto también pero seguimos un poco después lo mismo haciendo serie y nuestra siguiente serie el año por ahí dos mil dieciséis fue guitarra y tambor y guitarra y tambor de alguna manera también era un poco lo mismo como poder entregar un mensaje simple un mensaje claro y que fuera entretenido obviamente que técnicamente se diera bien pero que sobre todo fuera un mensaje positivo para los niños entonces en guitarra y tambor el mensaje un poco tenía que ver con la diversidad cierto como si ustedes se fijan ahí en esta imagen todos los personajes de guitarra y tambor son distintos son distintos instrumentos de hecho se trata de estos dos amigos que son como una guitarra y un tambor y que a pesar de que son súper distintos son los mejores amigos y el mensaje de la serie en el fondo como la idea central es que a pesar de todas nuestras diferencias cierto cuando tocamos juntos como podemos generar una gran una linda melodía o un gran conjunto cierto podemos trabajar todos juntos y eso es como algo importante que nosotros también pensábamos como es algo relevante en nuestra sociedad como aceptar nuestras diferencias y no solo aceptarlas sino que también potenciarlas como es bueno que seamos distintos cierto como eso es lo que trata de alguna manera decir guitarra y tambor obviamente todo eso entre medio aventura súper entretenida entre medio humor pero siempre de fondo como ese mensaje es eso que yo estoy tratando de comunicarle a la audiencia y que es lo y que es lo la base de los proyectos que hacemos entonces en el caso de guitarra y tambor era como la importancia y el valor de la diversidad cierto como y también un poco como esos mensajes tratamos de llegar llegamos a como esos conceptos pensando como cuál es la sociedad que a nosotros nos gustaría crear y cómo desde la animación podemos aportar a eso cierto entonces yo creo que definirnos a nosotros mismos como una productora quien trata de entregar mensajes nos ayuda también a definir a darnos cuenta que tenemos como un rol dentro de la sociedad y que hay un compromiso detrás que esta serie nos puede quedar más o menos porque es una serie que es importante lo que nosotros hacemos no es cualquier cosa son son historias que están entregando contenido que van a formar a los niños que el día de mañana van a ser van a construir nuestra sociedad y queremos que esa sociedad el día de mañana sea mejor entonces de alguna manera creo sentimos que ese mismo darnos cuenta de la importancia de los mensajes es lo que ha hecho que a nosotros como nos ha empujado a seguir adelante a seguir produciendo a seguir como queriendo crear series cada vez de mejor calidad cada vez de mejor look estético pero sobre todo con mensajes cada vez más claros y más precisos como que creemos que eso también es parte importante de lo que tenemos que buscar al momento de contar una historia, al momento de hacer una animación como ser claros con lo que, como tener súper claro como a quién le quiero decir esto y por qué siento que ese mensaje es importante entonces después de Guitarra y Tambor establecimos en el 2016 y fue un tremendo proyecto para nosotros porque eran dos temporadas a diferencia de las series con las que partimos Molini, Perlita, Flipos, que eran proyectos más de menor cantidad de capítulos Guitarra y Tambor tenía 52 capítulos fue el primer proyecto que hicimos también en coproducción que empezamos a colaborar también con productora, con Hype en Brasil le hicimos la mitad de los capítulos en Chile, la mitad de los capítulos en Brasil y esta serie la terminamos hace poquito, recién y también estamos súper contentos porque se estrenó por Disney Junior ha sido como un gran avance para nuestra productora y esto fue como la última gran producción que hicimos y ahora ya estamos como un poco pensando en el futuro como que nosotros en ese sentido nunca paramos siempre estamos como tratando de generar proyectos nuevos y estamos trabajando ya en un proyecto que esto es como una primicia no la hemos mostrado en ningún lado el que se llama Wow Lisa es un proyecto que también de alguna manera busca entregar como un mensaje bien simple es de una ratona que le encanta coleccionar objetos ¿cierto? como todo tipo de objetos tapitas de bebida, envases de dulce, piedritas del suelo ¿cierto? le encanta hacer colecciones y de alguna manera lo que busca la serie también es como entregar un mensaje sobre la importancia como de las cosas pequeñas ¿cierto? la importancia de buscar como una segunda vía para los objetos que encontramos a diario y que a lo mejor para la mayoría de la gente puede ser basura pero como para Wow Lisa para Lisa estos objetos se transforman como en un tesoro entonces por eso se llama Wow Lisa porque ella dice Wow todo el tiempo como que se asombra de las cosas que vea aunque sean cosas que a cualquier otra persona le puede parecer que no es nada ¿cierto? que no es nada importante ella como que se asombra con todo y tiene que ver con eso con la importancia como del asombro y también como de descubrir el valor de las cosas como pequeñas ¿cierto? como pensando también un poco que vivimos en una sociedad donde todo es descartable donde nada tiene como una nada se guarda nada tiene una importancia como que creemos que eso también puede ser como un aporte en términos del mensaje de lo que queremos como comunicar con la serie y bueno esta serie nosotros recién estamos partiendo la acabamos de postular a un fondo acá en Chile un fondo del Estado ¿cierto? que entrega presupuestos para poder hacer la serie y recién ganamos ese fondo así que estamos empezando la preproducción estamos súper contentos y bueno nuestra primera producción si se fijaron en las imágenes anteriores todas las producciones son 3D que es como nuestro fuerte entre medio igual hemos hecho varios proyectos 2D ¿cierto? como siempre estamos como tratando de mezclar técnicas pero este es el primer proyecto que hacemos ya de frentón mezclando lo que es como escenarios como serían stop motion maquetas reales con 3D entonces los escenarios son reales los personajes 3D y de alguna manera también como que va en la dirección de la serie que es como buscar objetos pequeños que puedan ser parte del escenario empezar a armar estos escenarios con cosas encontradas como que también fue un proceso bien entretenido hacer estas primeras imágenes entonces ahí les quería compartir esta imagen y les queríamos compartir esta imagen de las directoras de la serie que son las primas ¿cierto? las que les contaba el pato al principio la Antonia y la Mari son como esta es una idea que nació de la Mari y que la fuimos como desarrollando ahí en el equipo y nada también eso es entretenido de comentar que como decíamos en un inicio somos cuatro socios y claro esta idea la trajo la Mari y como que en general hemos tratado siempre creo yo como de ser bien abiertos entre nosotros con las ideas que llegan que yo creo que a veces también eso es algo que cuando uno trabaja en equipo es importante como saber escuchar como las ideas de los otros y aprender a valorarlas incluso a saber cuando quizás es el momento de que se realice una idea que quizás puede que no sea la de uno por el bien común en el fondo de lo que uno está haciendo como productora entonces es entretenido igual que en los proyectos que hemos hecho un poco vamos trabajando orgánicamente y todos los socios vamos presentando ideas para ver cuál es la que tiene como mejor cadía dependiendo del momento actual que estamos viviendo Sí, pues la colaboración es clave en el proceso que nosotros hacemos como productora o sea en ese sentido yo creo ustedes conocen el dicho dos cabezas piensan más que una y para nosotros eso es como la realidad del día a día o sea hasta donde hemos llegado como productora es gracias a que estamos en el fondo los cuatro socios empujando a esta productora yo creo que si cada uno por su lado estuviera como tratando de hacer un proyecto de este tipo sería imposible ¿cierto? es gracias como a a la colaboración y a estas y a estas cuatro cabezas que están como ahí dirigiendo a nivel global dirigen Pan Robot como dirigimos Pan Robot como estudio entonces sí eso es verdad lo que dice el pato que la idea son en el fondo pueden venir de cada uno de nosotros de hecho Flipo fue una idea que me acuerdo que se nos ocurrió con la Antonia y entre los cuatro la fuimos desarrollando Muelín y Perlita una idea que el pato llevó a la productora y entre los cuatro la fuimos desarrollando Historia Bonoso una idea que traje yo y también fue desarrollada entre todos entonces creo que eso es súper importante como que uno al final trae como una semilla pero esa semilla como entre todo el equipo la vamos haciendo crecer y queda finalmente una versión mucho mejor de lo que quizá uno imaginó de manera individual a un comienzo entonces eso también es importante como qué cosas aporta cada uno desde su lado a los distintos proyectos para hacerlo crecer en el fondo y bueno este proyecto como les comentábamos porque estábamos recién partiendo y recién tenemos un trailer le gustaría ver el trailer de este proyecto o lo guardo se los voy a compartir de hecho no lo hemos mostrado así que para que tengan aquí la primicia entonces esta es la maqueta que mandamos para postular al fondo con la cual nos ganamos este fondo y que trata de comunicar eso como el mensaje la idea narrativa de Wow Lisa Hola me llamo Lisa tengo 5 años y me encanta wow me encanta coleccionar porque cuando pones atención todo puede ser un tesoro wow 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 Lisa es el el trailer y si pues estamos súper contentos por lo mismo porque recibimos los fondos así que ya está en producción quizás de aquí a un par de años más lo van a poder ver a través de alguna plataforma ojalá que que pueda llegar a toda Latinoamérica igual y bueno entonces para es un poco como el el resumen de lo que ha sido como Pan Robot en estos años son nuestros esos son nuestros proyectos principales en los que hemos trabajado en los que vamos a trabajar y y entre medio entonces queríamos como cerrar un poco contándoles el proceso de historia un oso más que nada para también hablar un poquito como de la importancia que cuando uno ya tiene tiene un corto como qué es lo que hace con ese corto qué cosas son importantes de tener en cuenta al momento de de terminarlo qué es lo que uno puede hacer con el corto cierto entonces historia un oso en ese sentido para mí es como igual importante contarle un poco de dónde viene la idea como el mensaje porque finalmente la inspiración lo que inspiró esta historia es lo que termina transformándose en el mensaje y es lo que inspira toda la producción y creo que es un punto como relevante de contárselo de transmitírselo a ustedes para que puedan como entender un poquito el contexto del corto este corto lo hicimos entre medio de que estábamos terminando Molini y Perlita cierto como en la producción de Molini y Perlita y un poco después empezamos guitarra y tambor lo hicimos entre proyectos entonces fue bien compleja la producción nos demoramos cuatro años y fue bien difícil porque justamente entre medio teníamos otros proyectos andando de repente se nos acababa el tiempo se nos acababan las lucas como decimos en Chile se nos acababa la plata y a veces nos costaba seguir avanzando pero siempre estaba ahí como el tema de la motivación de querer hacerlo de querer sacarlo adelante y a pesar de todos los problemas siempre lo seguimos trabajando en él y seguimos haciéndolo avanzar y fue fundamentalmente por esto entonces les quiero contar un poquito de donde viene la historia entonces para contarles esa historia necesito mostrarles esta foto que es la foto de mi abuelo Leopoldo yo no sé si ustedes lo han visto el corto si no lo han visto lo pueden ver en iTunes también está en Vimeo y también hay una versión pirateada en YouTube que pueden verla gratis y en el fondo del corto se trata un poco de un oso que es capturado y separado a la fuerza de su familia y encerrado en un circo y toda esta historia es contada por un oso que es como titiretero entonces ese es un poco el plot central de la película y ese plot está inspirado en la historia de mi abuelo Leopoldo mi abuelo para el año 73 que fue el golpe de Estado aquí en Chile de Pinochet y comenzó la dictadura de Pinochet y él era socialista era parte era trabajada en el Partido Socialista trabajada cercano a Allende y a él justo el día después del golpe llegaron a su casa lo golpearon lo encerraron por dos años acá en Chile y después lo exiliaron de Chile terminó como en México y en España viviendo por más de 20 años fuera de Chile sin la opción de poder entrar entonces de alguna manera claro cuando yo nací yo conocí a mi abuelo a través de fotos o a través de esta misma foto que esta es una foto que me acuerdo que se la saqué a mi mamá ella la tenía y ella me la mostraba y me decía mira este es tu abuelo y me acuerdo cuando chico yo como que no entendía muy bien así como ya pero ¿qué le pasó a mi abuelo? ¿por qué no está? ¿por qué solo hay una foto de él? una foto que más encima si ustedes la ven es súper borrosa como que yo ni siquiera sabía muy bien cómo era su cara teníamos pocas fotos y y ahí mi abuelo me explicaba me decía no mira lo que pasa que tu abuelo está súper bien pero no vi acá en Chile vi en otro país vi en España y yo le decía ¿por qué vamos bien a ver? me decía no es que no pueden ir a vernos porque el gobierno militar no lo deja entrar al país entonces claro yo me imagino yo o sea acordándome como niño chico yo nunca entendí como por qué el gobierno no lo dejaba entrar era como un ladrón como hizo algo malo ¿por qué no lo dejan entrar? ¿cachai? como siempre cuando chico me rondaban esas preguntas y no las lograba entender muy bien y mi mamá decía no si no él no hizo nada malo es porque es socialista entonces claro uno como niño como que no puede entender la política ¿cierto? como no entendís como cuáles son como por qué por el hecho de ser un partidario de un partido no lo dejan entrar entonces finalmente claro a medida que uno va creciendo obviamente uno entiende la historia del país y yo creo que uno puede como eso entender la situación como en la que en la que él fue exiliado del país entender el el contexto político el contexto social que se vivía en ese momento pero yo creo que ahí lo que uno no puede hacer ni como ni como niño ni como adulto es como justificar ese exilio como una solución al problema ¿cierto? como una solución a la diferencia de pensamiento es tomar a una persona y separarla de su familia entonces yo crecí con esa noción ¿cierto? de que eso estaba mal de que eso es algo que no que no puede ser así que no podemos justificarlo y que hoy día en Chile y me imagino que en Paraguay también porque esto es una situación que pasó en toda Latinoamérica me imagino que todavía hay gente que lo justifica que trata de justificar como este tipo de actos y lo que queríamos hacer o sea lo que nos imaginábamos en un principio con Historia de Unoso es cómo mostrar esta historia de manera tan simple que se entienda que independiente de tu postura política tú no puedes justificar la separación de una familia a la fuerza porque estás pasando a llevar un derecho humano y los derechos humanos no son de un partido político no tienen que ver con política los derechos humanos están por sobre la política ¿cierto? son mucho más básicos es algo mucho más importante y no porque yo sea de derecha o sea de izquierda voy a tratar de justificar una violación de derechos humanos para estar alineado con mi pensamiento político ¿cierto? entonces de alguna manera el mensaje lo que queríamos transmitir con Historia de Unoso era súper simple era decir los derechos humanos no se pueden violar y no podemos justificar que esto haya sucedido en Chile era simplemente decir eso y de alguna manera la idea entonces era tomar ese mensaje y transmitirlo de una forma clara de una forma que pudieran verlo cualquier persona niños como quitarle el lado político para que quedara en el fondo solo el mensaje como solo lo central por eso que en el fondo es como una metáfora ¿cierto? que en vez de militares pusimos a los cazadores del circo en vez de un partidario socialista pusimos un oso como sacando un poco el peso de la política y dejando solo lo central que es una familia finalmente una familia que es separada a la fuerza entonces creo que ese es un poquito el objetivo como tratar de mostrarle esta historia a niños tratar de en el fondo entregar ese mensaje y también nos imaginamos quizás los niños que el día de mañana que ven esta historia el día de mañana cuando crezcan van a poder identificar cuando esto suceda de nuevo y van a poder decir no, yo no tolero que esto suceda porque no es justificable entonces sentíamos que desde ese mensaje también estaba como el aporte de la historia y creo que tener ese mensaje claro desde un principio o a lo mejor también va pasando a mí me pasó igual que en un principio como que yo tenía la idea clara pero se me fue aclarando a medida que íbamos realizando el corto entonces creo que lo que es importante es que ustedes cuando tengan su corto terminado sepan de qué es lo que están hablando con ese corto cuál es el mensaje que ustedes están tratando de transmitir y creo que ese mensaje siempre debería ser relevante para alguien o sea en primera instancia debería ser relevante para ustedes mismos yo creo que si el mensaje no es relevante para ustedes mismos no va a ser relevante para nadie entonces eso también es importante traten de pensar siempre de lo que están hablando cómo están hablando en su idea desde algo que a ustedes le importa cierto de algo que ustedes aman o de algo que ustedes odian pero que es algo que de verdad le apasiona que de verdad le importa entonces bueno para terminar ahí la historia de mi abuelo él volvió cuando yo tenía como nueve años diez años él volvió a Chile yo lo pude conocer y claro yo siempre lo pensé a medida después que ya iba creciendo y me iba dando cuenta de lo que pasó en Chile que yo tuve la suerte de conocerlo como que empecé a valorar eso me di cuenta chuta mi abuelo pudo volver pero hay un montón de gente que su familia no pudo volver que su familia porque simplemente desapareció simplemente no supieron dónde estaba entonces de alguna manera si han visto el corto van a ver que hay como un mensaje medio abierto ahí que es como una incertidumbre de no saber qué pasó con tu familiar y con tu familiar que no sé que puede haber sido tu papá puede haber sido tu hermano o tu mamá que se la llevaron y nunca más lo volviste a ver entonces de alguna manera historia de un oso también tenía que ver con eso como con ponerse en el lugar de esas personas como un tratar de trabajar desde la desde la empatía también pensando en todas las personas que nunca volvieron a ver a sus familiares y eso es lo que como el el mensaje que también queda en historia de un oso como que al final no sabemos esto es como un spoiler para los que no lo han visto pero al final no sabemos si el oso encontró o no a su familia eso queda como una interpretación para el espectador y tiene que ver con eso como en el fondo poner al espectador en el lugar de todas estas personas que todavía no encuentran a sus familiares y que que si tú lo pensás y como un poco y te ponés un momento en esa situación es como es lo más devastador que te puede pasar en la vida o sea no me imagino nada peor que eso cierto como no ni siquiera tener un proceso de cierre de entender qué fue lo que pasó dónde está entonces yo creo que que finalmente hacer animación se trata de eso cierto se trata de ponernos como en el lugar de otras personas al final se trata de la empatía como creo que eso también es clave al momento de querer como encontrar ese mensaje cierto como en el lugar de quién me estoy poniendo puede ser en tu mismo lugar a partir de tu misma experiencia pero pero tenés que de verdad hacer ese ejercicio de mirarte al espejo de tratar de entender el mundo desde esa perspectiva entonces de alguna manera esto también fue como una de las inspiraciones centrales de de historia de un oso y y bueno como les decía yo mi abuelo al final volvió a Chile y y claro él tuvo o sea yo tuve la suerte de poder conocerlo y y él tuvo también la suerte como lo veo yo de poder como conocer al resto de su familia de de poder compartir tiempo también ahora ese es mi hijo como con su con sus bisnietos entonces para mí eso era eso era bien relevante como sí el final de mi historia fue súper positivo en el sentido de que la familia se reunió pero hay un montón de familias que todavía no se han reunido y que y que nosotros como sociedad como no hacemos nada me da la impresión que casi que a nadie ya no le importara cierto como y creo que es algo que no podemos tolerar o sea deberíamos estar golpeando la mesa por la gente que no ha encontrado a sus familiares y y y los militares deberían decir dónde fue dónde los dejaron como que eso es algo que ya han pasado casi no sé van a pasar va a pasar un siglo y todavía no vamos a saber dónde están o sea cuándo vamos a saber dónde están entonces creo que eso es algo como relevante y son y son esas cosas de las que uno debería como tratar de hablar también de las cosas como que de verdad te apasionan que de verdad sientes que hay que cambiar del mundo creo que eso mismo también tiene que ver cómo nosotros desde Pine Road queremos como hablar hacia los niños sentimos que no hay nada más importante que los niños cierto como de tratar de mejorar aunque sea desde nuestra área de tratar de mejorar como su aportar un granito de arena a su a sus vías entonces es un poco como el la inspiración de a dónde viene y por qué les queríamos transmitir un poquito de eso como que es importante tener claro ese mensaje porque al momento después de ustedes de presentar el corto ya sea en festivales en qué sé yo en las distintas instancias donde donde lo pueden dar o incluso cuando escriban la la sinopsis cierto que la sinopsis de su corto es como escribir en cinco líneas de qué se trata traten de poner ese mensaje ahí como por qué es relevante para ustedes traten de que eso se transmita cuando a mí me pasó igual cuando distribuimos el oso cuando hicimos la distribución que les vamos a contar un poquito de eso igual cuando hicimos la distribución del oso que nos invitaban a festivales y de repente pasó que en un Q&A y estos son question and answer ciertas preguntas y respuestas después de dar el corto hacían pasar adelante a todos los realizadores y con el cine lleno gente haciéndote preguntas de tu corto y creo que es súper bueno que ustedes como realizadores estén preparados para esas preguntas sepan qué es lo más importante de su corto si es que todavía no lo tienen tan claro porque es normal uno a veces desde la animación trabaja como desde la intuición no tanto como desde el razonamiento porque todas estas explicaciones son razonamientos que uno va definiendo pero es bueno que vayan haciendo ese ejercicio de darse cuenta por qué esto es importante para ustedes para quién más puede llegar a ser importante como traten de ir pensando en esas cosas sobre sus cortometrajes y eso les va a ir hablando sobre su statement que es lo que usted el statement se refiere a lo que uno establece como algo importante de tu historia y les va a ir también definiendo un poco esa sinopsis ¿cierto? como cuál es el corazón cuál es el alma del proyecto en el cual ustedes están trabajando y obviamente como animadores todos ustedes saben lo que significa trabajar en animación tenemos que trabajar como si es que no son meses son años ¿cierto? entonces ¿por qué yo le estoy dedicando años de mi vida a este proyecto? ¿por qué es importante para mí? entonces creo que eso es algo que también es claro y esa era un poco la importancia para nosotros de Historia Unoso y nada les queríamos contar un poquito ahora también de la de la distribución de este proyecto que fue lo que hicimos con él cuando lo terminamos un poco bueno es difícil cambiar de tema tan radicalmente después de 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 la historia que comparte Gabriel ¿cierto? porque es una historia como decía él por un lado muy personal y por otro lado es un un trabajo de empatía muy grande a lo a lo que sucedió en la historia de nuestro país y en la historia de Latinoamérica en general pero sentíamos que en el fondo es lo más relevante porque bueno un poco cuando hablábamos con Guille pensando y planificando en qué era lo que queríamos transmitirles a ustedes cuando llega esa etapa de cerrar y de finalizar el proyecto que están haciendo Guille nos decía seguramente ustedes hicieron un lindo making of y la verdad es que cuando uno está cuatro años trabajando en un proyecto para sacarlo adelante muchas veces se te olvida grabar nosotros al igual que ustedes seguramente y que muchos realizadores en Latinoamérica hacemos un poco de todo y Gabriel no solo dirige sino que en el caso en el caso de Historia Bonoso modeló hizo los Rigs iluminó rendereó compuso plano en mi caso yo hice la producción y hice la edición también y la postproducción del cortometraje entonces no siempre te queda tiempo y no quiero decir que no sea importante pero no siempre no siempre queda tiempo para poder generar esos materiales que a veces son bonitos después de ver como de poder ver y de poder compartir como lo es el making of y sirve también mucho como material promocional de repente yo creo que tiene que ver a veces con un tema de como uno quizás se organiza pero la verdad es que nosotros lo que hemos hecho siempre es en un día grabar varias imágenes y armar el making of como con las imágenes que grabamos ese día entonces pareciera que en esos cuatro años ocupamos solamente la misma polera y con el corto como decía Gabriel era nuestro primer corto y es el único corto que hemos hecho en la productora por lo tanto no teníamos ni una experiencia en la distribución tampoco y aquí hay algo que yo creo que también es súper importante remarcar en la historia de nuestra productora que la distribución finalmente la hicimos con principalmente con la Antonia que es la directora de arte y animación del corto y que como ella había terminado ya su su etapa en la preproducción y en la producción me empezó a ayudar a mí para poder hacer esta planificación de cómo distribuíamos el corto porque finalmente nosotros pensábamos que un poco que el corto se distribuía solo y no es así es un trabajo casi tan casi tan arduo como la misma producción porque hay que establecer como cuáles son los festivales en los que uno puede participar y empezar a tener ahí un listado de participación de postulación que que es algo que que la verdad que que claro cuando uno lo hace en 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 diez festivales puede ser un poco menos complejo pero en el caso de historia de un oso lo 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 mandamos a a trescientos festivales aproximadamente como doscientos sesenta eh y cada festival te pide eh llenar un llenar una planilla con información compartir el compartir el link en el mejor de los casos o hacer un envío a través de correo en el peor de los casos porque de eso también tiene un costo y empieza a hacer que 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 la distribución eh empiece a tener un costo mayor del que uno puede incluso financiar muchas veces tuvimos que también seleccionar bien los los festivales a los que asistíamos porque porque tenían un costo y y también pasa en esta etapa que que a veces a uno le encanta su trabajo uno lo hizo con cariño le le puso todo puso todo de su parte le puso su corazón y su alma y y va a pasar también que que nos y nos pasó a nosotros también que que de esos doscientos sesenta festivales al que mandamos el cortometraje hubo algunos que que no lo seleccionaron por por diferentes motivos eh y eso eso lo sabe al final el el comité que selecciona pero pero es algo que también pasa y que uno también tiene que tener muy presente que muchas veces eh no todos no todos los proyectos eh van a encajar en la línea programática eh ya sea por técnica o por o por historia eh de los festivales en los que uno participa entonces nosotros la planificación que hicimos para la distribución del corto primero nos enfocamos en los festivales de animación eh que creo que es lo que haría cualquiera con un corto de animación ¿cierto? eh y partimos pensando como en los festivales que sentíamos que eran los más importantes dentro de nuestra área como 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 es el festival de de ANSI en en Francia y y fue el primer festival al que al que mandamos el cortometraje y y y y quedamos con un sabor quizá un poco amargo porque quedó seleccionado pero pero fuera de competencia que eso significa que en el fondo está seleccionado se exhibe en el festival pero no compite eh para poder como obtener el el reconocimiento dentro de su categoría entonces eh fue un 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 inicio en el que en el que nosotros tuvimos que comprometernos aún más con el trabajo que estábamos haciendo eh para poder eh no desistir de el plan de distribución que habíamos hecho y seguimos mandándolo a todos los festivales que que teníamos planificados eh y y por eso vuelvo un poco a lo que decía Gabriel antes como logramos hacer eso no porque no porque queríamos ganar festivales o porque o porque nos importara mucho como las las selecciones sino que nos importaba mucho más que que la mayor cantidad de personas posibles diera el cortometraje porque había un mensaje atrás que que nos parecía muy importante compartir entonces por eso es tan importante lo que les transmitía Gabriel y es tan importante que ustedes lo puedan también como identificar a veces puede ser que 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 la relevancia de la obra que ustedes están haciendo no radique en el mensaje no necesariamente es así puede ser que radique en la técnica y eso también es válido y también es un proceso artístico y creo que en ese sentido puede ser que la estrategia de un de un cortometraje que que se que esté más orientado a la realización y al proceso artístico que que lleva a cabo puede ser que sí sea súper positivo poder tener otros materiales donde vamos viendo el making of y cómo se hacen eh todo eso todo eso todos esos procesos para llevar a cabo el proyecto que que se esté haciendo pero en nuestro caso nos nos pilló un poco desprevenido cierto empezamos a a mandar el el corto a festivales y después pasó que justo logramos llegar a cuatro festivales que eran Oscar qualifying que que era algo que en nuestra cabeza ni siquiera estaba como eh presente sino que de repente cuando ganamos el primer festival que nos permitía ir a esta calificación de la academia eh nosotros pensamos que que no íbamos a lograr como superar la etapa siguiente son tres etapas aproximadamente entre que uno que gana un festival Oscar qualifying después lo manda a que los miembros de la academia voten por él los miembros seleccionan diez cortometrajes que pasan a ser los finalistas y de esos diez cortometrajes vuelven a votar por los cinco que son los nominados entonces eh eh ahí ahí bueno ustedes ustedes ven está Guillermo del Toro eh que fue el que anunció los nominados de la categoría de mejor cortometraje animado de ese año y y con Ang Lee y queríamos mostrarles un pequeño video que ojalá que se pueda ver con la reacción nuestra al enterarnos que que habíamos quedado dentro de los cinco nominados que no 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 todo vamos esto parece hay una recomendación making of flipos tenemos making of igual los pueden ver en nuestra página no es que no tengamos si pero todos grabados en un día oigan entonces bueno como como en el fondo lo que hablábamos antes cierto previo previo a esto nosotros no habíamos hecho mucho o sea habíamos como en el sentido de distribución porque era la primera vez que lo hacíamos y por eso nos gusta como compartirles la experiencia tal cual es porque nos permite nos permite en el fondo contarles que que como contarles como nuestros errores para que ustedes puedan aprender en base a eso y y lo que fuimos aprendiendo es que había que tener muchas respuestas solucionadas y poder armar la historia detrás pero no necesariamente a través de un video sino que de como ustedes como realizadores quieren que su obra sea reconocida entonces fue así como como nosotros fuimos creando materiales que nos permitieran empezar a posicionar el cortometraje dentro de los miembros de la academia porque ahora teníamos este anuncio de las nominaciones se hace en enero y y en febrero ya votan los miembros de la academia para ver quién es el que gana aquí estamos hablando como de todo el proceso de dos años de distribución donde donde lo que les decía antes como lo que hicimos fue poder enviarlo a todos los festivales posibles pero una vez que ya logras llegar a un punto donde te posicionas lo importante es poder generar ciertos materiales que te permitan explicar bien qué es lo que hay detrás de la historia nos pasó también que hubo que tomar algunas decisiones un poco más radicales el corto siempre se llamó historia un oso pero pero en el fondo si nosotros íbamos con el nombre en español para los miembros de la academia que en ese minuto eran seis mil donde la mayoría hablan inglés iba a ser muy difícil poder como recordar el nombre del corto y y tuvimos que tomar la decisión de empezar a generar todos los materiales que empezamos a compartir desde ese momento en adelante con el nombre en inglés y y por ejemplo no sé si se fijan ahí al final al final de ese video que vimos ya decía Bear Story porque en nuestra en nuestra cabeza nosotros inocentemente pensábamos que si los miembros de la academia veían que que el equipo que que aquí está todo el equipo que trabajó en el proyecto incluido guionistas músicos artista de fole y postproductor de sonido que 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 son personas que aportan con su talento en un momento específico de la producción nosotros sentíamos que si los miembros de la academia veían eso como que casi que se iba a viralizar y como que en esa viralización como que todos iban a entender que por primera vez en la historia de la animación chilena y en la historia de la animación latinoamericana había un cortometraje que lograba a pesar de no tener financiamiento a pesar de de haberse demorado cuatro años en hacerse y y a pesar de tener un equipo muy pequeño detrás lograba llegar a la nominación y sentíamos que eso también era parte de nuestra historia igual uno sueña con todas estas cosas y y piensa que las cosas como que fluyen orgánicamente en internet pero pero la verdad es que ese video no lo vio mucha gente en verdad en su minuto más allá de un par de amigos y nuestras familias entonces cuando cuando ya empezamos con la campaña específica para posicionar el proyecto en en los premios de la academia tuvimos que aprender mucho en muy poco tiempo y todo se resume a poder generar materiales gráficos que que sean representativos del proyecto por ejemplo en el caso de Flipo yo me acuerdo la primera vez que lo fui a mostrar íbamos con otra imagen que no era la nave espacial en el en el universo y la y la serie se trata de personajes que viajan en una nave espacial por el universo pero pero estábamos ocupando una imagen donde salían en uno de los planetas y la persona me dijo esta imagen no es representativa de lo que tú me estás pichando entonces si si yo bueno no tengo claro los nombres específicos específicos de los proyectos pero pero le comentaba aquí que me llamó mucho la atención el de la olla común porque porque es algo que está pasando también actualmente en Chile y seguramente en varios lugares en Latinoamérica con la pandemia que hay y detrás de eso siento que hay un nivel de colaboración de organización de comunidad que que siento que ya tiene un peso por sí solo entonces lo hace un relato que es muy fácil de poder empezar a generar desde piezas gráficas a un statement a todos los materiales para poder empezar a a divulgar lo que hay detrás de ese proyecto lo mismo cuando porque vi que también hay algunos proyectos que son con con historias originarias de Paraguay y creo que en ese sentido también hay algo súper importante y relevante en cómo empezamos a hacer que nuestras historias de 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 cada país dentro del territorio latinoamericano o nuestras historias latinoamericanas empiezan a tomar un peso y una relevancia en la creación de los contenidos animados que nos van a permitir el día de mañana también empezar a generar una identidad visual latinoamericana que yo creo que todavía no es tan clara pero que se está desarrollando y se está desarrollando libremente con la influencia que tenemos desde diversos lugares del mundo para la creación de nuestros proyectos entonces Gabriel quería compartir igual aquí un poco te voy a dale porque en el fondo hay como les decía antes como lo que nosotros nos gustaría poder como entregarles y comentarles se los vamos a pasar en una pequeña carpetita para que lo puedan para que lo puedan ver y lo puedan tener denme un segundo voy a compartir ahora entonces hay dos materiales que creo que pueden ser súper relevantes para ustedes de poder observar el primero es este kit de prensa que hicimos que es un documento pdf con la información relevante del cortometraje donde incluimos lo pueden ver cierto CD donde pueden ver que hay una ficha técnica con el equipo detrás del proyecto redes sociales país técnica duración diálogos como decía Gabriel antes la sinopsis que la que la trabajamos en en español y en inglés y una sinopsis corta que también a veces es muy útil para quienes hacen prensa la biografía del director que también es algo es algo importante creo yo en el en el en el caso de 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 historia de un oso Gabriel fue el director y y a pesar de que como decía Gabriel todo el equipo aporta a sacar adelante el proyecto a transmitir ese mensaje que que Gabriel quería transmitir es importante también cuando nosotros empujamos y le damos fuerza al al rol del director y en ese sentido para nosotros como nunca fue como ni siquiera una conversación pero siempre ha sido así que en el fondo además que Gabriel habla muy bonito entonces como centramos todas las comunicaciones orientadas hacia él que que en este caso era era muy obvio porque venía de una historia muy personal pero 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 yo como productor se los recomiendo también a ustedes o sea muchas veces en la realización de un proyecto todo el equipo se sacrifica mucho para poder sacarlo adelante y todos los que estamos en esa cadena producción tenemos que valorar el trabajo que están haciendo los otros pero también es importante cuando estratégicamente pensamos que es bueno que haya una persona que es la que asume ese rol de vocería al momento de hablar y donde hay otros que vamos a expresarnos a través del arte y del aporte que hacemos en la obra y acá está lo que decía Gabriel al principio como el statement el statement pasa a ser creo yo la piedra angular porque es finalmente nosotros podemos tener muchos objetivos a cumplir con el proyecto pero el statement para mí pasa a ser el alma del proyecto pasa a ser como esa semilla que decía Gabriel que trajo a la productora y que finalmente siento yo que fue muy relevante para los miembros de la academia en su minuto o cuando fuimos a hacer diferentes charlas para promocionar el cortometraje mientras estuvimos haciendo la carrera para los Oscar en ese verano fue muy relevante para los miembros de la academia saber cuál era la historia detrás del cortometraje había muchos miembros de la academia que pensaban que era una historia sobre el maltrato animal y bueno y hubo algunos que votaron por el corto porque les gustaba eso y en el fondo fue muy sorprendente para ellos ver que el cortometraje tenía una una tercera capa mucho más profunda y creo que fue fue uno de los puntos relevantes para nosotros y después también nosotros pusimos acá en el press kit como los reconocimientos que había tenido en festivales que llegaron a ser casi 60 creo también aquí aprovecho de hacer una mención especial a Juan Pablo Saramela que no sé si han visto como su trabajo es un gran animador argentino que si no me equivoco tiene el récord Guinness de del cortometraje animado más premiado en la historia de la humanidad así que también ahí hay un excelente ejemplo de distribución no le pudimos ganar a Juan Pablo no y nunca le vamos a poder ganar creo que tiene como 320 premios es bien sorprendente y después también y esto fue idea de la Antonia cuando cuando ganábamos algún festival ella le pedía a los jurados que le dieran una pequeña reseña sobre sobre qué era lo que les había gustado el corto y esto también nos sirvió mucho porque porque en el fondo a veces como no sé en el caso de de algunos jurados eran artistas de de algún gran estudio o en el caso de algunos festivales o de algunas revistas ocupamos estas mismas frases para posicionar el cortometraje como como un poco como lo que hacen las películas como que no teníamos ni un ni un referente de qué es lo que había que hacer entonces fuimos como observando qué era lo que hacían las películas para posicionarse dentro del dentro del dentro del del mercado internacional de distribución y bueno y poner como los datos de contacto también siempre es importante y ahí como una recomendación con mucho cariño no pongan al director pongan al productor ya el director ya tiene muchas cosas que resolver entonces bueno cuando cuando ahí sí el productor puede apoyar y lo otro que que les vamos a entregar es esto que eso es el listado de el listado de festivales este es el listado original con el que trabajamos la distribución del del cortometraje puede que no haya sido como el Excel más ordenado que van a ver en su vida pero pero fuimos anotando con un link todos los festivales que había en ese minuto puede que haya algunos que ya no existan o que hayan actualizado alguna alguna información pero nos parece que les puede servir como un primer material para poder empezar a ver investigar y tener como un punto de partida cierto entonces acá también este Excel fue el que armamos con con la Antonia y y y la Antonia como que fue manteniéndolo siempre súper actualizado con con las fechas con con los que sigan enviando con los reconocimientos que obtenía y con las cuñas que 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 lo que les decía antes como las cuñas que iban saliendo que nos servían para poder eh seguir posicionando el el corto entonces finalmente cuando 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 nosotros ganamos como el premio a la academia que era algo completamente inesperado porque 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 nosotros veíamos como las estadísticas y y las predicciones que había en torno a la categoría y y nuestro corto aparecía en cuarto lugar como que nadie pensaba que 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 íbamos a ganar ni siquiera nosotros mismos y no era que no no creyéramos en en lo que habíamos hecho sino que había no sé competidores demasiado fuertes todos habían estado nominados antes o todos habían ganado un Oscar antes está Richard Williams está eh Sanjay Patel que era el director de Pixar está Constantine Bronsit está Don Hertzfeld y nosotros entonces éramos los primerizos y como que la verdad es que ya estábamos disfrutando la experiencia al máximo y yo creo que lo que lo que lo que lo más relevante para nosotros fue darnos cuenta de eso que que al final toda esta motivación estas ganas de querer contar este mensaje nos había permitido eh como vivir una experiencia que la habíamos llevado como al al límite máximo o sea ya estar ahí en ese minuto sabíamos que 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 era como algo que no se nos iba a olvidar y aún así lo que pensábamos era que que era tan relevante cierto para la animación latinoamericana poder como obtener un reconocimiento que que le hiciera ver al mundo que en latinoamérica se estaba creando contenido animado de calidad entonces eh nosotros finalmente tomamos eso como 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 un objetivo más y y finalmente no sé puede que el Oscar no sea el premio más importante dentro del audiovisual puede que haya gente que que prefiera el festival de Cannes o el festival de Berlín o o qué sé yo pero sí siento que es el más conocido por las personas entonces eh nosotros cuando lo conversábamos decíamos como el Oscar tiene como su 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 mérito en que al ser tan conocido eh es un poco más comunicable para lo para lo para la prensa y eso logró que nosotros eh lográramos no posicionar nuestra productora sino que posicionar eh la animación que se está haciendo en latinoamérica eh durante ese año y y no es que no es que sintamos que somos los únicos representantes de la animación latinoamericana sino que ayudamos quizás a visibilizar a a muchos otros realizadores que estaban en ese minuto haciendo proyectos y que como lo decía antes como hoy en día hay animadores en latinoamérica que 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 no solamente sorprenden con trabajos desde latinoamérica sino que también como como guille y roco que que logran eh sorprendernos con con los trabajos que hacen desde desde grandes desde grandes estudios o plataformas eh para el mundo entonces creo que el el talento que hay en nuestra región eh es inmenso y las historias que hay son inmensas y tenemos que saber aprovecharlas y tenemos que saber eh como asumir la responsabilidad que tenemos como creadores de 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 independiente del lugar del mundo desde donde estemos eh seguir contándolas o o como o como estamos haciendo en este minuto compartiendo y viendo como las podemos seguir sacando adelante finalmente creo que ese es el el objetivo de que podamos tener pronto una América Latina animada el sueño bolivariano oigan cortito también para ir cerrando ya el bueno algún detalle importante de esta lista que no sé si lo mencionaste para tu parece que no que es que tiene la lista de los festivales que son Oscar qualifying que es igual está bueno que pueden como tenerlo ahí considerado al momento de de en el fondo si es que en algún en algún punto les interesa eh piensan que podrían postular al Oscar mándenlo a los festivales Oscar qualifying si ganan un premio ahí ya lo pueden postular al Oscar entonces su vuelta es algo como eh es un trabajo que hizo ahí la Antonia súper detallado no hay esta lista no la van a encontrar como en otro lado creo yo que estoy con una lista tan detallada de que festivales son Oscar qualifying y que tienen categoría obviamente de animación que es lo que nos convoca a nosotros entonces está bueno igual eso para que tengan ese material y bueno y lo último como para que se queden con esta idea dando vueltas cierto como pensar un poco en lo que nosotros hacemos como animadores lo otro día lo estaba pensando como si fuera en el fondo como si fuera un dulce cierto como una cosa que tiene un envoltorio y como tratan de identificar cuál es el envoltorio y cuál es el contenido que finalmente es eso es lo que yo creo que es el mensaje cierto porque el envoltorio en el caso de historia de un oso podría haber sido me acuerdo que en algún momento yo lo imaginaba así era así como un león que es capturado por un zoológico y se lo llevan lejos eso finalmente pasa a ser el envoltorio podría haber sido contado por ejemplo con personajes típicos de qué sé yo de Chile podría haber sido otro envoltorio pero finalmente todo eso la parte estética la parte técnica son las cosas que envuelven a la historia incluso el universo donde yo lo lo sitúo o si es que lo sitúo por ejemplo mi historia la quiero poner contar con qué sé yo con la como visión prehispánica cierto desde ahí pero eso igual yo creo que sigue siendo un envoltorio lo importante es que que lo que ustedes cuenten sea una experiencia que de verdad les llegue a ustedes porque yo creo que eso naturalmente va a ser una experiencia latinoamericana nosotros vivimos en Latinoamérica y tenemos experiencias y historias que son distintas a las de cualquier otra parte del mundo siento que ese es el dulce que nosotros tenemos que llevar afuera que es con lo que tenemos como con lo que podemos competir afuera como con la historia los mensajes que parten de nuestra experiencia después yo quiero rodear eso con una estética ya sea anime cierto una estética más inspirada en Europa una estética inspirada en Disney eso ya es como finalmente lo que envuelve a mi a mi proyecto pero lo importante es eso en el fondo cuál es la experiencia a partir de de qué punto de vista yo estoy contando esta historia cierto a partir de qué en el lugar de quién me estoy poniendo y creo que eso como lo que nos gustaría a nosotros como dejarle hoy día a ustedes como inquietud como busquen eso en su proyecto cuál es el mensaje que están transmitiendo si es que todavía no lo tienen claro traten de de sentarse y identificarlo porque eso los va a ayudar mucho en el proceso de distribución del cortometraje de qué hacer con él y también los va a ayudar en los siguientes proyectos que hagan en este caso creo que todos los cortos duran 45 segundos si no me equivoco entonces por ahí creo que algo interesante porque ahí uno tiene que empezar a pensar en diferentes estrategias cuando uno tiene de repente un corto que está entre 6 y 10 minutos quizás tiene como esta posibilidad de posicionarlo en ciertos festivales ¿cuántos cortos son en total? ¿7? 7 claro entonces ahí tienen una linda duración de 6 minutos que quizás si es que se logra por ejemplo darle como dice Gabriel un envoltorio que lo pueda aunar en historias animadas de Paraguay quizás es un proyecto que funciona con pequeñas cápsulas que pueden ir independientes pero también que pueden funcionar juntas y creo que en el fondo ahí es donde todos pueden como que esa figura de cómo empezar a diseñar la estrategia de exhibición y de comercialización de mi proyecto no existe como una fórmula secreta ni una fórmula que uno pueda replicar porque va a depender mucho de cada proyecto y en este caso creo que hay una virtud ahí en tener estos siete proyectos de 45 segundos que pueden funcionar orgánicamente por separado pero también pueden funcionar en su conjunto y así es como uno puede empezar a hacer crecer también como los proyectos o el día de mañana quizás tomar un tema relevante para todos y trabajarlo con distintas miradas poner temas base que permitan que quizás los cortometrajes de la siguiente edición confluyan como en un mensaje que vaya generando ahí la la identidad de la animación paraguaya oigan les dejé el link panroad.cl para que se metan ahí a ver el resto de trabajos tenemos hartas cosas más que les mostramos hoy día así que si están interesados nos pueden seguir también en nuestras redes sociales ¿cuál es el instagram? es arroba no me lo sé Gabriel no ocupa no ocupa es lo peor en redes sociales oigan igual les quiero dejar el link con los materiales antes de que se me olvide que está el listado que les comentaba se lo puedo mandar aquí también si es que alguien no lo alcanza a copiar ahora para que lo tengan pero ese link va a quedar ahí disponible para ustedes si quieren pueden descargar las cosas o si quieren lo pueden tener guardado como ustedes quieran va a quedar disponible para ustedes y creo que es una lista que nunca habíamos compartido Gabriel y creo que deberíamos compartirla también como que es un buen material para quienes necesiten como tener un punto para ti o venderla ¿quién está pensando como productor ahora? oye bueno y eso fue un gusto yo verdad como creo que creo que todas estas instancias nos ayudan a hacer crecer la animación latinoamericana y y tenemos un gran desafío ahí porque porque creo que creo que de una u otra manera estamos como todavía abriendo un camino a pesar de que la animación en latinoamérica existe hace 100 años todavía no logramos ver una película latinoamericana todos los años en el cine no se hacen tantos cortometrajes como nos gustaría entonces la verdad es que estamos felices de que nos hayan invitado a poder compartir con ustedes en este minuto y solo quiero felicitarlas y felicitarlos por haber llevado adelante este proyecto creo que es un tremendo desafío y tienen que estar muy orgullosos de haberlo logrado concretar para logramos ver todo de logramos ver logramos ver